Marí, Marí, Gustavo, Namún, Curá, ¿cómo estás? Marí, Marí, Sergio. Marí, Marí, Trocón, Puqueche, Alquíntulelu, Tatofamo, Faita, Amul, Zungumo. Hola a todos los oyentes, no solo a Sergio, a todos los audientes, no sé cómo se le dice, ¿Videntes? Audio, televidentes, podríamos decir, ¿no? De radio y televisión. Gustavo... Nosotros diríamos a Quintulelu, gente que está mirando esto, observando. Exactamente. Bueno, y esa observación también es ante una situación que yo creo establece una justicia histórica. La determinación, han hecho lugar al pedido tuyo como descendiente de la restitución de estos restos, ¿verdad? Sí. Es importante, yo, bueno, en primer lugar, quiero decir que es rápido, salió rápido esta restitución con respecto a otras. Yo solicité, como bien dijiste vos, y gracias a ustedes por su acompañamiento en esto, porque estuvimos saliendo de los medios, y no solamente tiene que ver con la presentación que uno hace formal, ¿no? Escrita, la burocracia, la legalidad, sino también con el acompañamiento de la gente. Y en septiembre presentamos el pedido de restitución de dos cráneos que se encuentran en el Museo de la Plata, dentro de la cantidad de la que hablamos la otra vez, 3.000 cráneos, más de 3.000 personas que están ahí todavía presos. Y nosotros solicitamos la restitución de estos dos cráneos que pertenecen a la comunidad Namuncurá. Están rotulados como tribu Namuncurá, como se le decía antiguamente. Y salió rápido, ya fue aprobada por el INAI. Estaremos próximos a recibir esos restos, a que se nos haga la entrega de manera efectiva y física. Yo calculo que en dos meses más, tres, todo va a ser acorde a, por ahí, algunos tiempos de cuestiones de protocolos, ¿no? Pero digamos que lo fundamental, que es la aprobación, ya está dada. Así que estamos muy contentos con eso. Mañuncurá, friel. Mañuncurá, lén. Estoy contento, estoy agradecido. Ayuncurá, lén. Estoy contento. Y la verdad que es algo, de lo que quiero agradecer, en parte, agradecer mucho a mi familia. Dicemos que es la que tiene que aguantar a veces este tiempo de uno que está inmerso en estas situaciones. Con todos los desamores que implica, ¿no? De ponerse mal, triste, a veces dar tiempo, a veces molestarse, a veces necesitar moverse mucho, estar ocupado. Por otro lado, quiero agradecer también mucho a los medios. No solo a mi familia, sino a los medios como El Caso Tuyo, Jorge Lina, gente de distintos diarios que ha participado. A la gente de Colectivo Guía, me parece que es un importante agradecimiento para mí, en mi caso, porque gracias a ellos, Colectivo Guía, el trabajo de ellos y el trabajo del antropólogo Pepe, que son gente que salió a mostrar esto, que no se veía. Ellos hicieron muestras de fotos y no se veía. Hay varios museos que todavía están en, como quien dice, las penumbras. Exactamente. El Museo del Fin del Mundo. El otro día hablaba con una señora de los Gelman. Me contaba de un museo en el Fin del Mundo que todavía también tienen restos exhibidos. La verdad que es tétrico ir a esos lugares. El otro día hablé con un amigo que dice que él cuando tenía seis años visitó el museo, visitó un museo, no quiero decir cuál ahora, y quedó espantado, o sea, es una persona que tiene 50 años hoy, y quedó espantado con lo que vio, o sea, le quedó grabado para toda la vida. Dice que le costó volver a pisar un museo después, y no sabía por qué, y era por eso, porque quedó espantado de ver eso que le resultó tétrico a él. Hay personas que lo toman así, hay otras que no. Entonces yo en ese sentido quiero agradecer a todos los que se han hecho, que han hecho empatía de esto, y agradecer a, como dije, a mi familia, a la familia Verbel, que también en el programa que tenemos los lunes también salimos hablando sobre esto varias veces, a mi LOF, a mi comunidad, a Mucurá, porque es una comunidad que tiene muchos linajes, hoy por hoy, como dije, hemos hablado, no sabemos de quién son, de qué familia son estos dos cráneos que vamos a recibir, no lo sabemos, pero sí sabemos que son de nuestra comunidad, gente que era de nosotros. Entonces queremos darle el descanso que se merece, que pueda partir, o sea, dentro de nuestra filosofía de vida, que pueda tomar forma en la Tierra y volver a renacer como corresponda, su ciclo, que sea lo natural. Así que de eso estamos muy agradecidos. Gustavo, justamente te quería preguntar esto, ¿no? Bueno, porque no hay una identificación plena del ADN o de a quién pertenecían estos dos cráneos. Sí que son de la comunidad en Mucurá, pero no sabemos a ciencias ciertas si pertenecen o no a alguno de ellos a Juan Calfucurá, ¿verdad? No, es el de Juan Calfucurá, que es mi tatarabuelo, está rotulado aparte, con otra enumeración, y dice que es el cráneo que corresponde a su cuerpo. Ese está en otro lugar, ya fue apartado cuando se comenzaron los reclamos. Nosotros el primer reclamo formal sobre la restitución de esos restos lo presentamos en el año 2001. Fuimos acompañados por varias comunidades de la zona, varias comunidades mapuche, acompañando nuestro reclamo para que se nos restituya los restos de mi tatarabuelo. En el año aproximadamente, entre el 2008 y el 2010, aparecieron otros reclamantes más. Eso retrasó la entrega. Gente que no es familiar, pero que decía que querían que se la restituya a ellos. El INAI, que es el que se encarga de estas evaluaciones, empezó a hacer la investigación correspondiente para ver a quién correspondía. Se dictaminó en el 2015 y 2016 que tiene que ir a la comunidad de Namuncurá, en San Ignacio. Intervino también a la Confederación Mapuche, que también burocratizó las cosas. La Confederación Mapuche invitó a otras comunidades de La Pampa a participar del reclamo. Eso burocratizó más todavía la situación. Y por eso estamos a la espera de los restos del Toki Calfucurá, que es mi tatarabuelo. El papá de Manuel Namuncurá, que es porque el Manuel Namuncurá, que en mi comunidad lleva ese nombre. Dentro de la comunidad de Namuncurá hay distintas familias. Estamos los que son del linaje de los Piedras, de la dinastía de los Piedras también, que somos otro sector también más directo. Además del linaje está la dinastía. Y además de eso hay varios linajes más, como Coifín, como Yanquihüén. Hay varios. No sabemos estos dos cráneos que nos están restituyendo ahora, próximamente. No sabemos a quién de los linajes corresponde, a cuál de las familias. Pero sí sabemos que son de la comunidad. A diferencia del cráneo de mi tatarabuelo en Toki Calfucurá, que ese sí sabemos que es de él porque está rotulado con su nombre. Claro. No pertenece a otro. Gustavo, esta sería la segunda restitución importante para tu familia, ¿no? Primero fue la de Seferino y ahora sería esta. Sí, exactamente, como bien dijiste. La de Seferino Namuncurá, que es mi tío abuelo, hermano de Aníbal, que es Aníbal Namuncurá, es mi abuelo. Fue una restitución que tomó muchísimos años, desde su fallecimiento hasta los tiempos del año 2008, que fue cuando se produjo, 2008 y 2009, que fue cuando se produjo la restitución física de él. Nosotros estuvimos presentando reclamos por generaciones, generaciones de reclamantes. Estuvo mi abuelo, estuvieron algunos tíos míos, después cuando ya en la generación nuestra se dio todo. Como yo digo, también tiene que ver con él mismo. Seferino mismo ha tomado la decisión o ha encontrado el momento oportuno para volver con su familia. Pero ese fue un reclamo que, como digo, fueron 100 años de reclamo. Por eso, en ese sentido, sabemos que a veces hay que ser paciente. Y más aún, siendo que se trataba de la Iglesia Católica, que es, yo creo, la institución más grande del mundo. Entonces, reclamar algo a ellos y que lo den como positivo, que acepten, fue un trabajo bastante complicado. Se dio en estos tiempos nuestros, de lo cual yo estoy agradecido de haber sido parte, al igual que los primos míos que estuvieron y los tíos míos que estuvieron, como el caso de mi tío Celestino, mi papá, mis tías, mi tía Elvira, mi tía Juanita, el tío Marcelo, que todavía estaba en vida, el tío Hugo, que todavía estaba en vida. Entonces, muy agradecido de haber sido parte de eso, de esa historia tan linda, de esa llegada de él a nuestra familia otra vez. Gustavo Namuncurá, realmente nos pone orgullosos de haber formado parte del acompañamiento para esta medida, esta restitución histórica. Ahora son dos integrantes de tu familia, los restos de dos integrantes de tu familia. Luego seguramente serán los restos de Juan Galfucurá y así iremos buscando esta justicia histórica para nuestras comunidades originarias. Lo mismo, te puedo asegurar, estamos acompañando a la gente de Tierra del Fuego. Allí estuvimos charlando hace unos días con Víctor Vargas Filgueira sobre comunidades originarias. Él es descendiente, allí está también tras estas restituciones. Así que iremos acompañando estas medidas históricas. Te agradezco muchísimo y bueno, el abrazo y el reconocimiento de siempre. Bueno, Sergio, el agradecimiento es mío, porque ustedes hacen posible visibilizar situaciones que si no seguirían guardadas, seguirían ocultas. Entonces, es fundamental el trabajo periodístico que hace que toda la gente pueda estar presente en esto. De acá en más, quedan muchísimas cosas por hacer. El otro día estaba hablando con Carlos Cides de Patrimonio Cultural y bueno, veíamos que queda mucho trabajo por hacer. Por eso es importante seguir en contacto con esto, que la gente sepa que esto es para generar armonía. Como dije la otra vez, Seferino Namuncurá fue el pilar fundamental de la paz, para la construcción de paz en este territorio. Fue el pilar fundamental para la construcción de la paz. Hoy lo que nos está faltando es construir la armonía. La armonía también lleva trabajo. Entonces, creo que para eso estamos y esa es nuestra tarea a partir de ahora. Gustavo Namuncurá, un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, Capeu Cayal.